Y entonces el hincha se va El sol se va Y el hincha se va Caen las sombras sobre el estadio que se vacía En las gradas de cemento arden aquí y allá Algunas hogueras de fuego fugaz Mientras se van apagando las luces y las voces El estadio se queda solo Y también el hincha regresa a su soledad Yo que ha sido nosotros El hincha se aleja Se dispersa Se pierde Y el domingo es melancólico Como un miércoles de cenizas Después de la muerte del carnaval